Noticia Michoacán, pioneros en la información. Yo dicen que fui maestra, no sé si todavía soy, no sé si mis alumnos aprendieron o con quien yo compartí, pero yo les decía, si leemos la constitución y realmente la administración pública se generara de manera puntual, el país sería otro. Creo que es la primera vez en 100 años, y lo voy a decir así de fuerte, creo que es la primera vez en 100 años que conocemos lo que es una administración pública federal. Que todos los despachos, todos absolutamente, están en la televisión, dando informes, diciendo qué se hace, cómo se hace, por qué no se hace, qué pasó, analizando. Todos andan en campo, poco están en despacho. Entonces, no podemos decir que no se están haciendo las cosas. Sería incluso una falta de conciencia nuestra. Ahora, que el dinero no va a fluir así nada más, pues no. El dinero está calculado para que le alcance a todos, pero también a los que les llegan los apoyos tienen que tener nivel de conciencia. NM Noticias, pioneros en la información. NM Noticias.